Y en este cauce del río, vengo a contar y no precisamente con susurros, que te he echado menos mi amor, no por los días que tú me echaste en falta, sino más bien por los que yo no reparento ausencia. Mi amor, que te necesito, como el agua que es inarcia mi sed, como al hambre que enreda mis males. Mi amor, que no podía ser de otra forma, que tenía que ser así. Y ahora estás tú allí, yo aquí. ¿Y por qué narices no podemos estar juntos? Que me canso de repetirlo y de decirlo mil veces, que ya hemos llegado, que ya hemos llegado, que este es el lugar al que nos dirigíamos todos, en el estruendo y el rumor del río, del río Eresma. ¿Y qué os pasa a estas gentes del pueblo? ¿Por qué no me aceptáis como lo que soy? Sí, loco, me falta un tornillo, lo llaman esquizofrenia paranoide y un montón de cosas. Voy a ver a mis médicos, sigo mi tratamiento, mis analíticas. Estoy en tratamiento. Con mi trastorno dual, la adicción también es una enfermedad. A veces, otras veces no. Pero quiero gritar porque no tengo porros. Yo ayer dije que lo dejaba y hoy ya quiero comprar otra vez. No sé cómo hacer. No sé cómo hacer. En este momento íntegro en el que vengo a concernir a las almas de todo el universo para que se centren aquí, en Segovia, en Palacio Lord de Eresma. Que vengan todos ahí al chorrillo, al encuentro, a la casona. Al pub de la entrada del pueblo. Que se puede, que se puede, que se puede. Bien vale Dios, que se puede. Que es una verdad tan grande como un templo. Como la verdad de que este río seguirá corriendo, cuando la verdad es que este agua contiene a todo lo que existe. Y este aire, y este árbol, y este Dios, que viene a decirme otra vez, que se alegra de verme. Que más yo tener que tu dulce amor a mis pies. Te quiero, mi Dios.